Para esquivar esa colleja hay que hacer lo siguiente Para esquivar esa colleja tienes que hacer esto, mira No, pero no lo hagas ¿Qué haces? También, tenemos la opción Escaparte por la ventana como en las películas Tú, dame todo lo que tengas Venga Venga ¡Vamos! Hola, ositos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien Hoy vamos a ver Defensa personal Pero mal hecha Lo que tengo que hacer es levantar las manos No, 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 para ¿Pero qué haces? No dispares No te ha dicho nada Ha dicho, tú simplemente pon el arma así Yo ya te digo lo que tienes que hacer El otro compañero, en vez de ayudarle con el tutorial No, hace ¡Pum! Y me corro Y el arma va a caer al suelo Tiene que ser muy rápido, ¿eh? Déjame todo, gato Te pido que ha hecho caso Cae el arma ¿Sí? Y cuando cae ¿A que no sabías cómo defenderte de esa colleja? No nos lo ha explicado Vas a tener O sea Cuando En esa situación Vas a tener que hacer esto, mira Tú estás así, ¿vale? ¡Pum! Entonces la otra persona Tiene que hacer así ¿Vale? Entonces Yo soy el otro ¿Vale? El que está así No, no, por favor No me dispare No me dispare Y entonces ese golpe hago ¡Pum! Y tengo que hacer así ¡Pum! Para que él no me haga así ¡Pum! En la cabeza ¿Sabes lo que te quiero decir? Para no llevarme la colleja Le hecha de todo, ¿sabes? Cuando es la punta del pecho Lo que voy a hacer es Agarrar la punta de la pistola Espérate Ha cambiado de pistola Parece ser Que se le ha roto la otra A veces que de golpe se ha roto Y ya no sirve Bueno, sigamos Torcerle el brazo No, no, no Bueno, no tiene nada Claro, pero no tiene nada Hemos aprendido eso ¿De acuerdo? Vamos a seguir aprendiendo Porque estos vídeos Nos enseñan mucho Venga Solo bloqueo Ahora Te voy a atacar Bloqueo Paso por abajo Y bailamos un poco ¡No, no! O sea, cruz Ahí No, no, no Y lo hace así A ver si podemos cortar esta mano Que no sirve Cortemos la mano ¡No! Como si yo voy Te amenazo con un boli Dame todo lo que tengas ¡Venga! Yo te digo cuando atacar Porque si no No puedo hacer ¿Vale? Ataca ahora Yo defiendo Para esquivar esa colleja Hay que hacer lo siguiente Para esquivar esa colleja Tienes que hacer esto Mira O así Tu pierna no llega Eres demasiado pequeño Tu pierna no llega ¿Quieres saberlo? Mira Vamos a verlo ¿Sí? Atención, eh Mira Uy, se me ha caído la zapatilla Vamos a hacerlo sin zapatilla Porque si no Mira ¡Oh! Así tiene que llegar No así Así para arriba Y ahora la otra Ya que estamos Estiramos por las dos piernas Una Dos Aleja 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 ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué fuerte le ha dado! ¡Uy! ¡Qué fuerte! ¿Ha sido hacer así? ¿Así? ¡Oh! ¡Se le ha caído el boli! Bueno, a mí se me ha caído el boli A él no A él se le ha caído La paleta esa de cocina ¿La ha hecho así? ¡Oh! Todo real, eh Espera Voy a coger el boli ¡Ah! ¡Perfecto! ¿Cómo defenderse Ante una situación así? Él va a ser el Vamos a ver Por eso está ahí En el volante ¡Ah! Gran dato Es que Es que no No, no, no No tengo palabras Bravo Bravo, bravo Bravo Veamos A ver Lo que dura Está lleno, eh Lo voy a ahorcar ¿Sí? Eso es lo que ¡No! ¡Pero no lo hagas! ¿Qué hace? Tiro acá Sota ¡Para, para, para! ¡Oh, no! ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Para, para! Mira, una manera de hacer actominales Uno ¡Dos! ¡Tres! No puede No puede sacarlo ¡Uy, qué rápido! ¡Apleta! Le pedimos al conductor Si no que nos ayude Sacamos Entonces lo hacemos Con el vidrio abierto En ese caso Hacemos de cuenta Yo le pongo unos ruditos Después Entonces Hago que rompo Y voy a escapar Por la ventana Rápidamente ¿Qué comento yo? A ver ¿Qué puedo yo Exponer Explicar De esta situación Atentos al detalle ¿Vale? Ha dicho Rápidamente Cogemos el Sacamos el posacabezas ¿Vale? No sé si se llama así Pero bueno Ya me has entendido Y... Y hace así ¿Vale? Repito, ¿eh? Hace así Oye, ¿me puedes ayudar A sacar esto? Gracias ¿Qué representa eso? Pues que le ha pedido Ayuda Al atracador Para poder sacar La herramienta Para poderle Matar Luego también Tenemos la opción Escaparte por la ventana Como en las películas En plan Bueno, me voy Adiós Y entonces Se ha dicho Uy, pues entonces Baja la ventana Y ya es que no No va a arder Ese dinero, ¿eh? Que no No voy a pagar Lo siento Baja la ventana Y mejor Y hago Yo pongo un sonido En plan así Como que Estoy rompiendo algo ¿Sabes? Como que Es el cristal Que se rompe Y hago ¿Sabes? Y hago así Oh, magia ¿Sabes? Con la edición Hacer una especie De escudo Y mantener la distancia Te venís a atacar Y yo Abro el paraguas Ayúdame ahí Es yo Abro el paraguas Magnífico Empezamos muy bien Empezamos Empezamos muy bien A ver Primero El paraguas Se saca a la calle Cuando llueve Ahí está haciendo un sol O sea, no pega Lo vas a usar como escudo Y cuando te va a atacar El atacante Por eso se llama atacante Porque te va a atacar Básicamente Le pides al atacante Que te ayude A abrir el paraguas Porque tú no has podido No te ha dado tiempo Porque el otro Ha corrido demasiado Y entonces Le estás diciendo Espérate Ponte ahí otra vez Que vamos a repetirlo Voy a comprar uno De mejor vamos Se va a comprar uno De los chinos Y yo lo que hago Enseguida El bloqueo Y también lo puedo usar De escudo Por si el atacante En distancia Me tira con algún objeto Sí, mira, tirame ¿Ves? Lo puedo usar de Eso sí es verdad Vamos a ver Esto tal Espera, voy a verlo otra vez Está bien ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Otra vez? Sí que no puedo Otra vez Pero esta vez Con vosotros ¿Eh? Lo puedo usar de Otra vez A ver Le ha preguntado ¿Cómo está? ¿Vale? Le ha preguntado ¿Estás bien? Sigamos El atacante No te tira Con una silla Te tira Una pie Una cosita No una silla Pero bueno La silla Esa ya La silla Esa ya no vale Esa silla Está hecho un arco ¿Sabéis lo que vamos a hacer? ¿No? Sí señor Sí señor Vamos a volver A ver Ese otro Vamos a volver A verlo ¿Qué necesitaremos? Aparte de los guantes Pinza Un boli Vamos a usar Un gorrito de estos Dos guantes de boxeo Porque tenemos dos manos El trípode Y ponerme de pie Ahora vas a ver El problema que tengo yo Cuando grabo Porque soy tan alta Que no puedo grabar Vale Vale Lo pongo a tope Atención Ahí Ya no sube más ¿Vale? Echete al tope Creo que está A ver No está perfecto Pero sí Se ve Por lo menos ¿Ves? Ahí Y esto que está a la altura Esto está a la altura Más o menos De un 83 Un 83 Yo soy el atacante Entonces Y así nos protegemos Lo que es la parte De cuello ¿Vale? Entonces Yo soy el que atacas Entonces yo estoy aquí Tú Dame todo lo que tengas Venga Entonces Llego yo Y hago esto Parece como si no No me lo se subiera Por esto nunca ¡Ey! ¡Sabe más! ¡Ja! ¡Pu! ¡Uy qué es que volvo Lee! ¡Uy qué es que volvo Lee! ¡Wua! ¡Pah! ¡Wua! ¡Pah! ¡Uy qué es que volvo Lee! ¡Uy qué es que volvo Lee! Esto representa Canser uniforme Parezco más un pobre Que una policía Pero bueno Imagínate que soy la policía ¿Vale? A ver ¿Qué está pasando aquí? ¡Policía! A ver ¿Qué está pasando? ¿Nos estáis peleando? Jugando con bolis y guantes ¿Qué es que se ha creído la gente? ¡Hombre! ¡Pst! ¡Payasadas! Casi una hora Cuando terminemos este vídeo Te voy a enseñar El tipo de grabación que llevo Y verás El vídeo final Lo que va a durar Y toda la edición que tiene Y entonces vas a decir ¡Uy! Esto se está currando mucho los vídeos Me suscribo Le doy a like Le doy apoyo Comento Y aquí me quedo ¡Vaya forma de decir que te suscribas! ¿Has visto eh? ¡Qué tono improvisado! Saliendo de todos estos temas ¿Vale? De De Defensa personal Y todo eso Las cosas no se solucionan A puñetados ¿Vale? Básicamente Las cosas se solucionan Hablándolas ¿Qué no tiene solución? Pues mira O no la tiene Pero Al menos lo has intentado ¿Vale? Pero las cosas no se solucionan ahí A puños ¿Vale? No La violencia no llega a ninguna parte Está muy bien aprender defensa personal Está muy bien aprender Cómo defenderse Está muy bien Todo eso está muy bien Pero Hay que saberlo utilizar ¿Vale? No puedes ir por la calle Pero que te pego ¡Uh! 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 No O tienes un problema Y empiezas ¡Que te pego! ¡Que te pego! ¡No! ¡No! Aquí la violencia No ¡Cero violencia! ¡Cero! Espero que te haya gustado este tipo de vídeo Este tipo de formato Si quieres De verdad Más videos como este Dejame tu apoyo Porque de verdad Cuesta mucho Hacer este tipo de vídeos De hecho Todos los vídeos que hago Duran una hora de grabación De hecho Ahora te voy a enseñar Que la grabación Dura aproximadamente Una hora Y luego tengo que editar Ese vídeo Entero Para que dure Unos 15-20 minutos Más o menos Para que tengas Contenido De calidad De calidad Que dices ¡Madre mía! Este vídeo es la leche Y este canal también Aquí 54 ¿Ves que acaba de cambiar? Eso es el tiempo de grabación